En este caso, nosotros revisamos antes de venir a la inspección el requisito que exige México. La exigencia. Claro. Que en este caso pide que la madera venga libre de corteza y que tenga un contenido de humedad menor al 18%. Además de otros requisitos como que esté libre de agentes contaminantes, de algunos insectos cuarentenarios. Con nosotros el SAC representa un aliado, ya que nos ayuda a llegar con nuestros productos de mejor forma a nuestros clientes. Y de la misma forma contribuye fuertemente a poner una barrera a las plagas y a todo esto que nos puede generar mucho daño. Confiemos mucho en el trabajo que hacen y además estamos contentos con ellos porque hemos podido hacer muchas cosas juntos. Tenemos objetivos comunes como país. Resguardar la cadena completa que tienen los exportadores y que exige el SAC para que el comercio exterior chileno y el reconocimiento que hay dentro del SAC y dentro de los productos nacionales hacia afuera siga resguardándose y la cadena siga prolongada dentro de Puerto Coronel. Estamos coordinadamente con el SAC y las distintas instituciones del Ministerio de Agricultura siempre colaborando y mejorando nuestros procesos para apoyar a la industria tan relevante para nuestra región. Contenida de trabajo, contenida de combate en el puerto de Coronel, en todo lo que es el proceso exportador de lo que ustedes ven acá, madera. Es importante para el desarrollo forestal de nuestro país y acá el SAC presente. Presente viendo que lo que se exporte vaya libre de enfermedades, de plagas, de una serie de elementos que nuestros países no quieren. Nosotros somos los garantes de que lo que llegue a otro destino, a otro puerto, llegue certificado de sanidad. Nuestros equipos están desplegados tanto en el envío de productos, pero también en la recepción de todo tipo de elementos en particular acá, por ejemplo, en insumos para alimentación de la piscicultura del sur. Un trabajo que está unido al trabajo que realiza el puerto, en los sectores privados y nosotros como sector público poniendo nuestra cuota. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.